El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que tiene miedo, pero no es un cobarde, después de ser cuestionados y teme ser víctima por parte de algún miembro del narcotráfico al tocar sus intereses en esta lucha contra la corrupción. Y el robo de hidrocarburos, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Eso es lo que puedo contestar. Y soy un ser humano, tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde, dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, reiteró que en su gobierno no sacrificará chivos expiatorios, quienes, dijo, son funcionarios utilizados para encubrir los actos de corrupción de los presidentes. Sin embargo, sostuvo que no los juzgará a menos de que los ciudadanos lo demanden en la consulta nacional que se llevará a cabo en marzo para decidir sobre ese tema. En el programa, planteé que íbamos a poner a consideración de la gente si querían que se juzgara a los principales responsables del saqueo de la nación, no a chivos expiatorios porque eso fue una maniobra utilizada durante el periodo neoliberal para simular que se combatía la corrupción, cuando todos debemos de saber que la corrupción se da de arriba hacia abajo y se escudaban en utilizar a funcionarios menores, chivos expiatorios y se dejaba con protección, con impunidad, a los presidentes de la República, justificó.